Mañana tenemos más información en vivo, 8 con 30 minutos, nos vamos hasta Chiclayo, ahí se encuentra nuestro compañero Edison Renteri, adelante Edison. Hola, ¿qué tal Susan? Buenos días, en efecto nosotros nos encontramos entre la vía de evitamiento y la salida de Chiclayo a Lambayeque, justamente estamos en los exteriores del Mall Aventura Plaza, en donde hay que comentarte que en horas de la madrugada se ha cometido este acto ilícito, en donde sujetos habrían apuntado a un vigilante y perpetrado este robo que está en materia de investigación, ahí vemos la presencia de la Policía Nacional del Perú de Criminalística que está en los interiores de esta tienda que tiene por nombre Call Box y que justamente están recabando información. Según información preliminar esto habría sido en horas de la madrugada, sin embargo no hay mayores detalles porque hemos intentado conversar con algunos vigilantes que han presenciado este acto ilícito, sin embargo ellos no han querido pronunciarse al respecto. Estamos esperando en todo caso que la Policía Nacional continúe con estas diligencias y luego entrevistarnos con el comisario de la Comisaría del Norte, algún representante que nos pueda dar mayor información sobre este acto ilícito, acá un tema de inseguridad que nosotros ya hemos reportado en diferentes puntos de la ciudad de Chiclayo y que sigue azotando justamente acá en la capital de la amistad. Según también hemos conversado con algunos vecinos, la inseguridad campea a todo horario y no perdona en todo caso a personas y tampoco, bueno, tiendas comerciales como lo vemos en estos momentos y otros locales. Vamos a conversar con una de las vecinas que justamente ya nos ha venido que no podemos identificarla por seguridad, sin embargo vamos a tomar una actitud del testimonio. Señorita, ¿qué tal? ¿Cómo está? Estamos en vivo por la pantalla de TV, cuéntenos el tema de la inseguridad que está ocupada en la ciudad de Chiclayo. Gracias. 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 Gracias.